¿Cómo se encuentra, en primer lugar? Bueno, no tengo fiebre, prácticamente no tengo síntomas, por tanto, lo estoy llevando con bastante normalidad, con bastante tranquilidad, pero resulta paradójico que cuando la epidemia toca a su fin, a unos cuantos dirigentes del Partido Socialista de aquí, de Aragón, nos haya tocado el contagio del virus y lo estemos sufriendo en nuestras casas. Pues es verdad, porque es cierto que ahora mismo hay muy pocos casos en Aragón y precisamente se ha dado esta circunstancia, que bueno, como decimos, es algo circunstancial, pero en las últimas horas, Sanidad ha anunciado ese paso a nivel 1, esa vuelta, podemos decir, a la práctica normalidad a partir del sábado. ¿Cómo valora esta situación? ¿Esto es que salimos ya de la pandemia, presidente? Es obvio que si no estamos fuera del túnel, estamos ya muy cerca. Ya anunciábamos antes de la Semana Cultural del Pilar que probablemente, inmediatamente después, se anunciarían estas medidas, se daría un paso de gigante hacia la vuelta a la normalidad y así ha ocurrido. Ahora hay un cierto rebrote de casos. Sanidad espera que estos casos aumenten en los próximos días, pero no lo suficiente como para poner en riesgo la adopción de las medidas que se están adoptando. Yo creo, sinceramente, que la vacuna ha tenido un efecto fulminante, un efecto positivo más allá de lo que los más optimistas pudieran imaginar y por eso debemos felicitarnos todos. Bueno, debemos decir que estamos viendo al presidente de Aragón con un fondo oficial, pero que es un fondo virtual, porque recordamos y insistimos que Javier Lamar nos está atendiendo desde su domicilio porque también, insistimos, sigue confinado tras haber dado positivo. Y esto ocurrió en el Congreso Federal del PSOE, donde se encontró con esas décimas de fiebre. Es la primera intervención pública desde ese Congreso Federal del PSOE. Vamos ya a retomar temas de actualidad política, presidente, en la que la presencia aragonesa ha sido notable y, sobre todo, ese peso en relación al reto demográfico, con esa Secretaría de Reto Demográfico para Maite Pérez. Bueno, creo que el Congreso en general ha sido un Congreso importante, el cuadragésimo. Nadie en España, ni tan siquiera en Europa, puede presumir de una historia tan larga y tan fructífera como la del Partido Socialista Obrero Español. El partido, que no deja de ser un instrumento al servicio de los ideales, al servicio de España, ha ajustado todos sus mecanismos y ha quedado en perfecto estado de revista para afrontar los dos próximos años y para comparecer a las próximas elecciones con garantías de éxito. En lo que se refiere a Aragón, yo estoy muy satisfecho. Los órganos federales reflejan una importante presencia aragonesa, tanto el Comité Federal como la Ejecutiva Federal. Cuatro miembros en el Comité Federal, dos miembros en la Ejecutiva Federal, cosa que no ocurría desde hace algunos años. Y me parece importante señalar que uno de ellos, la Secretaría del Reto Demográfico, que pasará a ostentar Maite Pérez, es para nosotros particularmente significativo. Saben ustedes la importancia que este asunto tiene para nosotros desde hace muchos años, lo mucho que hemos trabajado para combatir el abandono de la España rural, del Aragón rural, y por eso que la política del partido en esta materia, la dirija una aragonesa, además de Teruel y además miembro del Gobierno, para mí supuso una satisfacción enorme, que lo pudo celebrar de la manera que me hubiera gustado, porque a primera hora del domingo tuve que salir rápidamente hacia Ejea para confinarme. Al hilo de esto, presidente, usted llegó a decir en ese Congreso que pondría a Aragón por encima del partido, sobre todo en estos temas, estas cuestiones territoriales relacionadas con la España vaciada. De ahí ese encuentro a la vista, no sabemos si será ese 2 de noviembre, en el que ocho presidentes de diferentes colores políticos se van a dar cita para reclamar una mejor financiación autonómica para sus territorios. Bueno, yo tengo claro que ante todo soy presidente del Gobierno de Aragón y que por tanto la defensa del estatuto y la defensa de los intereses aragoneses la antepondré siempre a cualquier otra consideración, aunque esa consideración provenga de mi propio partido. Así lo he dicho siempre, así lo he defendido y así seguiré haciéndolo. Por lo demás, esa defensa de los intereses de Aragón la haré siempre de la mano de las comunidades autónomas que comparten con nosotros el mismo problema, independientemente del signo ideológico de quien las gobierne. Por eso esa reunión de Galicia, organizada por el presidente Feijo, ha de realizarse. No sé si el día 2, no sé si otro día, probablemente se retrase algo, pero es fundamental que se realice y que esa entente entre las comunidades autónomas despobladas se mantenga porque en las batallas democráticas que se avecinan tenemos adversarios muy poderosos, como son las comunidades más pobladas y además las comunidades donde más diputados y senadores se dirimen en las elecciones, lo cual condiciona mucho las posiciones de los diferentes gobiernos de España. Se están negociando ahora los presupuestos de Aragón. Presidente, ¿se tiene que presentar el techo de gasto? Va a ser un techo de gasto muy aceptable. Hay que tener en cuenta que el presupuesto del año 2021 era un presupuesto totalmente condicionado por la COVID y por la necesidad de combatir la pandemia. Esas son las razones de que fuera el más elevado de la historia de la comunidad autónoma, pero ya dijimos entonces que poco a poco volveríamos a la realidad y poco a poco los presupuestos se irían ajustando a las situaciones prepandémicas. Este año todavía se mantiene un presupuesto con un alto techo de gasto que se dará a conocer en los próximos días, pero hemos de asumir que en los próximos ejercicios el necesario ajuste, el combate contra el déficit. Un país no puede vivir permanentemente instalado en el déficit y en la generación de deuda pública. Hemos de asumir, insisto, que este tipo de consideraciones irán tomando cuerpo de manera inexorable e inevitable. Aprovechamos que lo tenemos aquí para ver si puede darnos ya una fecha de cuándo va a ser el debate sobre el estado de la comunidad, pero entiendo que también dependerá de cómo se encuentre usted. Me refiero a si sigue o no, por supuesto, confinado. Lógicamente, todo el calendario en lo que a mí se refiere estará condicionado a la evolución de mi salud. La semana pasada me pusieron el último gotero de quimio, lo cual para mí fue una excelente noticia. Por tanto, el reclamiento del cáncer ya lo he concluido. No sé exactamente en qué situación quedará mi cuerpo después de la pandemia. Es decir, después de que se me dé negativo en la correspondiente prueba de PCR y a eso le ajustaremos un poco, aunque yo trataré de que las fechas previstas, tanto para el debate del estado de la comunidad como para otro tipo de actividades públicas que yo tenía previstas, se alteren lo menos posible. Debemos decir que él está en su casa por motivo de que está confinado, tras haber dado positivo, pero sigue teniendo algo de actividad. Se ha suspendido la agenda, pero esta mañana ha participado en un congreso sobre logística y no sé si en breve va a haber un importante anuncio. Presidente. El hecho de que el sexto foro de logística internacional se celebre en Zaragoza, aunque de manera virtual y de otra manera, significa un espaldarazo formidable para nuestra posición en la logística internacional que es cada vez más potente y cada vez más acentuada. Son cada vez más los intereses de las empresas que quieren venir aquí tenemos que ampliar las plataformas porque ya apenas tenemos suelo. Estamos avanzando en asuntos tan importantes como el corredor cantábrico mediterráneo. Estamos avanzando en la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras, que todavía nos reforzará más. Y efectivamente, como usted dice, en las próximas fechas se conocerán noticias relacionadas con la logística y particularmente con la logística de la provincia de Huesca que suponen otro espaldarazo añadido a esa relevante posición que tenemos en la logística internacional y que sin ningún tipo de duda va a ir a más. Hay que tener en cuenta que la logística genera mucho empleo directamente, pero además da un impulso formidable a la exportación de las empresas que ya están aquí y es un imán también formidable de atracción de empresas de fuera, de atracción de inversores de fuera que ven que venir a Zaragoza, venir a Aragón es toda una oportunidad. Primero por nuestra situación estratégica y luego por el clima de paz social y de paz política que se respira en nuestro territorio. Presidente, hoy es 20 de octubre de 2021. Estamos recordándolo en esta mesa. Se está recordando hoy en todo el país. Son 10 años el fin de la violencia de ETA. Usted entonces era alcalde de ETA. Yo no sé qué sintió ese día, dónde estaba en ese momento y también cómo se siente hoy, me gustaría saber. Fue una gran alegría que esperábamos desde los meses anteriores y le puedo decir que 10 años después lo primero que me viene a la cabeza es que debemos seguir homenajeando y recordando a las víctimas de ETA por encima de todo y manifestando nuestra solidaridad con las familias. A esas víctimas las tendremos que tener siempre en el recuerdo y en su nombre por razones de justicia por su memoria deberemos hacer esfuerzos ímprobos para que ni uno solo de los asesinos quede sin castigo. Hay todavía 300 asesinatos que no se han investigado cuyos responsables no han sido llevados al banquillo y la democracia española se ha de esforzar al máximo para que eso ocurra cuanto antes. En segundo lugar si me permite creo que es día de celebrar que en el año 2011 en octubre la democracia triunfó sobre la barbarie antidemocrática. Fue un logro fue un éxito de toda la sociedad española en su conjunto de los cuerpos y fuerzas de seguridad de la política de los ciudadanos aunque si me permiten siempre habrá que recordar por supuesto todos los gobiernos participaron con el mismo énfasis y con el mismo entusiasmo y la misma dedicación en el combate contra ETA pero creo que hay un hombre que merecerá siempre figurar en el frontispicio de las gratitudes en el frontispicio de los reconocimientos que es quien era ministro de Interior en aquel momento Alfredo Pérez de Rubalcaba que fue una pieza absolutamente fundamental y definitiva. Y por último permítanme que me extienda creo que esta fecha ha de servirnos para no olvidar es decir no puede ser que después de ser vencidos por la democracia española los asesinos acaben ganando la batalla del relato y la sociedad vasca los asuma como un movimiento político de liberación ni nada por el estilo. Los asesinos fueron eso una banda de asesinos que tenían que ir a la cárcel como así fueron y es preocupante que en este momento haya amplios sectores de la sociedad vasca que primero no ha pedido perdón y segundo celebra la salida de los presos en las calles de muchos pueblos del país vasco recibiéndonos como si se tratara de héroes. Eso quiere decir que todavía la patología el virus del nacionalismo violento no ha sido erradicado del todo del país vasco y eso desde luego es muy preocupante y hemos de conjurarnos todos los demócratas para que la derrota de ETA del año 2011 sea una derrota definitiva en el relato y en la memoria de los ciudadanos. ¡Gracias!